¡Suscríbete al canal! 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 Roca del Geyser está todo Todo Aldea de Sandubert estas dos Playa del Centinela Desbloquea los cosechadores de eco Y empuja a Google Fruit Fruit por el barranco Selva Profunda está todo hecho La Isla de Misty busca el Transpath Y el Desfiladero del Fuego Vale, pues nada, vamos a ir por aquí Que es el simple sitio que nos queda por Por observar, por mirar, por investigar Y tenemos que seguir el Eco Azul Pues nada, bueno Playa del Centinela No se puede conocer, pero Y bueno, hay que recoger también ya de paso Eco Azul, o sea, verde, perdón Otra hormiga de estas Abeja, mosca, lo que sea Un Pichu fuera Dame más esferas precursor Piches Yo quiero esferas de precursor, Piches Dios mío, qué velocidad Madre mía Me voy a despeinar con esa velocidad Vale, a ver, veamos ¿Estás cerca del huevo? Hay un pájaro ahí Dando vueltas Dando vueltas como un pichu No, 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 no Toma Ahí hay un perrito Veamos Por ahí hay que ir Pero no por aquí Mira, hay una batería ahí abajo Pero todavía no vamos a ir a por ella Tenemos cositas por aquí Que... Que coger El huevo de Fruit Fruit este de las pelotas ¿Dónde coño estaba? Vale, ya me lo encontraré Me imagino Ahora, venga Fuera, maja Toma A la mierda Venga Seguimos cogiendo esferas de precursor Hostia Cárate que se me revelaba Se me revelaba, tío ¡Eh, eh, eh! Por andar mirando Donde no tenía que ver Esas cajas de metal Son más gruesas Que el cráner de una Jakob Pero debe de haber Alguna forma de abrirlas ¿Qué te ha dicho? Vale Y estas se abren Por lo que se ve Cuando nos tiren Bombas Se abre así Estoy esperando Que me tiréis una bomba Bien ¿La abrirá? ¿No la abrirá? La abrirá, la abrirá Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Muy bien Más El pecado No se ha brillado Una batería Vamos a darle su merecido Anda que no Se va a enterar Ese puñetero pelicano ¿Qué es lo que se ve? Ah, vale Es una Es una Es una Voy a comer Bien, bien Más esferas el precursor. ¡Uy! ¡Casi, casi, eh! ¡Casi me comes! ¡Ping! Venga, una esfera de precursor más. O sea, una batería de precursor. Necesitamos 20, así que... ¡Eeeh! ¡Que le he dado al cuadrado, tío! Ese debería estar muerto desde hace... ¡Gracias! ...eah! ¡Cuidado! ¡A ver, Jack! ¿Qué coño haces? Venga, mira. ¿Qué te ha dicho? Ay. Vamos a ver. Hmm.. ¿Para qué parece ser que no hay nada más? Hay un molino. Me imagino que sea por si me caigo... ¡Imagino, vamos! No sé si será así Mira, fuera bicho Fuera bicho Oye tú, coge el cover de coño A ver Vamos a ver que... Sí, esto es por si me caigo Sí, 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 por si me caigo al agua y... Eh, eh, eh Ah, no, solo es el vapor de la cascada Ah, creía que había una luz ahí Pero no es el vapor de la cascada Vale, esto es lo que me dijo que arreglar Arreglar Gracias por darme cover de Vamos a solucionar este problemita Lo dice también el mismo problemón, eh Joder, pitar unas rocas Podría haber venido él, pero no Vamos a mandar a Jacky Daxter No, 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 no... Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está Otra batería Eh, 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 eh ¿Pero que os habéis decidido finalmente a desbloquear mis cosechadores? Os felicitaría, pero tenéis tanto por hacer que no os haré perder el tiempo. Por cierto, si las cosas no funcionan... ...Duckstein siempre podría conseguir un trabajo controlando la población de ratas de la aldea. ¡Que cabrón! Que cabrón... Es todo un cabrón el viejo ese, eh. No me acuerdo como se llama, pero bueno. A ver si desbloqueamos... Bien. Otra... Otra de estas... ¡Ay, mierda! Es verdad que a lo mejor no afectaba a los niños. Ya no me acordaba. ¿Estáis ya cerca del huevo? Mira, ahí está el huevo. ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Aquí pajarito! ¡Aquí pajarito! ¡Pío mío! ¡Dios mío! ¡He dicho suavemente! ¡Buen trabajo! ¡Ahora venid aquí al lado del huevo! Sí, ahora mismito vamos. Y cuando he dicho eso de ahora mismito vamos, es que vamos a tardar un poquito en ir. A ver... A ver... A ver... Más ecozul... Más ecozul... Una batería, por vuestro valor. ¡Veo! ¡Un pájaro! ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! ¡Mirad! ¿A qué es Molo? Creo que piensa que eres su mamá. ¿Mamá? ¿No soy tu madre? ¿Ves plumas por algún lado? ¡Oh! Amor a primera vista. Bueno, escuchad chicos, me llevaré al pueblo al polluelo y trataré de que el sabio se ocupe de él. Nuevo trofeo. Vale, pues nada. Esperad un momento, eh. Tengo que cortar un poco el vídeo. Eh, ahora vengo, eh. Vale, ya estoy aquí otra vez. Perdonad que el antivirus del ordenador me estaba tocando mucho los cojones. Que me dice actualizaciones. Lo actualizo, en teoría. Y cuando vuelvo a encender el ordenador, me sigue pidiendo actualizaciones. Así que, no, eh. Normalmente este antivirus es un poco mierda. Un poco, y cuando digo un poco, digo bastante mierda. Y cuando digo bastante, me refiero a MUY mierda. Vamos a ir para adelante. A ver qué cositas hay aquí. No sé, pero aquí hay unas cositas muy bonitas. La cuarta. ¿Cuántas eran por nivel? Siete, ¿no? Siete, si no recuerdo mal. Espera. Se me había olvidado. Eco verde. Ven para acá. Vale, ya tengo toda la vida al máximo. Vale. Vale. Vale, vale. ¿Es muy bien? Vale, vale. Vale, vale. Vamos a investigar de momento por aquí. A ver qué cosas hay. ¡Toma, puñetazo! No sé para qué cojo esto. Tiene eco verde. Pero tal, ya tengo más. Pero bueno, así me libro un poco de los bichos estos. ¿Es un templo de estos? No sé si son mayas, incas, aztecas... O donde sea. Pero bueno, son de las tribus precolombinas estas. O parecen, vamos, de las tribus precolombinas. Típicas estatuas que hay por allí, por México y por países sudamericanos. Parecen, vamos. Diría que son aztecas, la verdad. No sé, tampoco estoy muy puesto en las... En las culturas precolombinas, pero... O sea, de antes de la llegada de color... A América. Pero sí, parecen... Parecen... Pirámides de esas. ¿Qué hace el robot ahora? Ah... Parece que me puede...? Prámenes de usar con tu formato. Tienes que me preguntarán, ¿meêus? No sé, no te lo es. ¿Qué hace el robot? ¿Es una película tan de la que quieras, si no te lo has abierto a su prestación? No sé. No sé, no sé. No sé, no sé... No sé, no sé. ¿Qué es la película del tablet? No sé. No sé, no sé, no sé. No sé si hay. No sé. No sé ni yo. Lo sé. ...es espantaneos para ti mentir. ...es espantaneos. ...es espantaneos. ¡Colpea esos partigantes de abajo! ¿Vamos a coger todo lo que podamos por aquí? Eso me da muy mala espina, la verdad. No... no parece ser que podamos hacer nada. A ver. Venga, a ver que podemos hacer con estos. Pumba! A ti darte un puñetazo. ¡Giro! Nos falta una de estas Tú fuera y tú fuera Echo azul Huele Bueno, hay que hacer aquí la rama Recargamos el azul ¿Qué tal dinaminar? No hay que hacer el agua Y si no hay desobedección No hay que cambiar No hay que hacer el agua Bueno, se trata de hacer los brandonios Y si no, es que no se observa No hay que hacer el agua No hay que hacerla ¿No hay que hacer la rama? No hay que hacer el agua Se está haciendo un poco más Qué versos Creo que es el que no hay Solo hay que hacer M приyo, vamos a comprar esa parte, ya que osténdolo... Más para arriba No tanto Vale, es que si mantengo pulsado el botón La recargo Vale, perfecto Al monimino se le podré dar Es que algo se tiene que poder hacer con ese monimino No, no llega del todo Como que si lo pongo así no creo que llegue No, está bien hecho Uy, parece que cada vez me estoy acercando más No, pero no llega, no termina de llegar No, creo que ya Ya no puedo hacer nada más por eso Vamos a coger las esferas precursor estas Que hay ahí Anda, mira Vaya, vaya, vaya No me lo esperaba la verdad Hay cositas por aquí adentro La puerta me parece haberla visto por ahí abajo A ver Ups Cagada, fail, fail Ha sido un hotel tipo fail ¡Eh! Puto pez Que susto me ha dado O a ser el pez que aparece en PlayStation Al estar con el rollado En el nivel de Jakandacht Que te come de un golpe ¿Qué te ha dicho? Vale, pues nada Vamos a ir para la tele ¡Ole! Ataque de la pelota Vale, nos queda Una mosca de estas Que sospecho donde puede estar Solo lo sospecho ¡Ole! ¡Bucea el tozo de los huevos, Jak! ¡Bucea! Sé que la varicia rompió el saco, pero Madre mía No, no, no No sabía que había Que había tantos Tres recursos por aquí Vale, bien 171 Quizás del juego de la cascada Ya no Vas a controlar ¡Ja, ja, ja! Sí que hay algo, sí Esferas precursor Qué daño han hecho las películas americanas, tío Que esconden... Cuando digo americanas Me refiero a estadounidenses, eh Que esconden cosas debajo de las cascadas Bueno, en este caso daño no Más bien... Beneficio Oye Ahí, bien, 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 bien Mírase, aquí hay más Vale, tenemos que venir desde ahí Hasta aquí Con el eco azul Bien, vale Hacemos esto Vale, venga Bien, 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 bien Soy para trompiar eso Sí, ya me invento aquí las cosas Bien, bien, bien No se me acaba Vale Hemos quitado el... El cacharro este La batería Al pelícano Dame eso No hemos tenido que pelear contra él ¿Y qué esferas precursor nos queda? Persiga a las gaviotas ¿Veis? Libera a las 7 mosques exploradoras Sabía que persigui a las gaviotas se ha parado Bueno, ya le he dicho palomas Pero bueno Quería hablar la gaviotas Darme... Esferas precursor Aquí hay más esferas precursor Que torno me voy a penar A ver Gaviotas, ¿dónde están? Vale, están ahí las gaviotas Yo voy a perseguir a las gaviotas ¡Wao! ¡Han causado una avalancha! ¡Vamos a verla! O sea, sí, por una avalancha, pero... Aquí está esto. Esta batería. Y nos queda la de las hormigas. O sea, la de las moscas, joder. Siempre las llamo hormigas, no sé qué. Mira cómo mueve el culo de aster. 23. ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡Qué cabicho! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡No te atreves! Encima... ¿Cómo te atreves a atacarme? Al lado de... De una de estas. De eco verde. Afuera. Me queda por explorar el castillo y el pedrusco este que no me dejaba... por el que no me dejaban subir. A ver, aquí tiene que haber algo por abundación. ¡Pero bien! ¡Sutá! ¡Suscríbete! ¡Eso es que no se te hagas! ¡No! Tengo el presentimiento de que tiene que haber algo aquí dentro. Aparte del pez. Ese he tocado huevos. Me voy a alejar lo más que pueda. Pez, maldito pez. Pensé que me vas a venir a por mí, puta. Guajea. Chiquita, bicho. ¡Ole! ¿Cómo te has esquivado? Madre mía, madre mía. Qué bueno ser ese culito. Quita, bicho. Quita, bicho. A ver. ¿Dónde estaba la roca esta por la que no podían subir? ¿Por ahí puede ser? Sí, estaba pasado por aquí. Ahí está. Y ahí está también la... Sí, 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 sí. Por aquí está. Espérate. Igual. Dudo que sea así, pero... No. Tiene que ser de alguna u otra forma. No, no. No, 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 no. No, no. Tiene que ser. Ejecuta. Espérate. Ostras, las he cogido todas No, espera Bien, ahora sí Bueno, pues nada Tenemos que volver hacia atrás Entregamos todo Y cortamos vídeo Ha estado sencillito, la verdad Me han matado solo una vez En la anterior sitio No sé cuántas veces me mataron, la verdad Dos o tres también, ¿no? Vale, me acuerdo Y voy así porque así van más rápido, ¿eh? Por si os lo estoy preguntando ¿Puedo dejar tú también ir más rápido aquí? No, pues igual Vale, a ver Bien, habéis reunido las suficientes baterías para activar mi escudo térmico Escalad el acantilado tras la casa del granjero Para reuniros conmigo en la entrada del desfiladero del fuego Traer las baterías Y daos prisa Mi padre dice que ha visto más luz que son tanto Vale, si por ahí es la historia En el siguiente episodio Iremos por la isla de Misty O como se llama La isla de Misty Que me recuerda a la de Pokémon, tío A la que tenía Pokémon de agua Al anime de Pokémon, me refiero Bueno, y que también está en los videojuegos de Pokémon Pero tiene menos protagonismo Vamos a hablar con esta No, no está Vale, pues habrá ido hacia allí Y ahora que hemos desbloqueado esto Pues a ver si podemos hablar con este viejo verde No, tampoco lo sé Ah, sí, mira, si está aquí Oh, son los conquistadores Bien Quería hablar con vosotros dos de cosas serias Parece ser que hay cierta actividad lurker en Misty Island Puedo ver como bombardean el silo precursor desde mi observatorio Si los lurkers lo abren y liberan el eco oscuro Podríamos acabar todos con el aspecto ridículo de este molesto espécimen Ya, es el momento de que demuestres lo que vales Consigue que el pescador te deje su barco para ir a Misty Island Sube a la cima del silo de precursor y acaba con ese cañón ¿Y qué hay de mí? ¿Tú? ¿Por qué no friegas el suelo? Parece haber perdido brillo Qué cabrón Vale, pues tenemos que ir a dos sitios A Misty Island o Isla de Misty Y a... Y a la Isla del Fuego Creo que se llama así, ¿no? No sé No creo que estos tengan más encargos para mí Pero por si acaso voy a asegurarme Ni nadie El alcalde Chorizo A ver, ¿qué dices? No, no, ni te molestas en hablar conmigo Hijo de la gran puta Chorizo Tú que eres mi tío Anda, mira, que te den Ya me puedes desederar Bueno, no, no me desederéis Pero vas a tener un accidente Hostia, con esto no había hablado Pequeñín peludo Por un momento pensé que eras mi musa ¿Tú qué? ¿Nunca habíais visto a una musa? Es una pequeña ardilla resplandeciente de tu tamaño Llena de vitalidad Muy loca como una regadera ¡Ah, lo pillo! Como un compañero de aventuras ¡Qué cabrón! En realidad Sin mi musa No puedo esculpir Con ella cerca Veo la belleza de todo ¿Sabéis? Ahora mismo no podría hacer Ni un agujero con el cincel Creo que ella ha huido A Isla de Misty Espero que esté bien Os daré una batería Si me la traéis Espera un segundo No, vamos a volver a la Isla de Niebla ¿Verdad? Vale, pues hay que traerle De la Isla de Misty Una ardilla Bueno, una musa Perdonad Se llaman musas ahora Una ardilla y ya está Vamos a hablar con la vieja A ver qué me dice No me dice nada Está ocupada con sus pájaros Vale, esta es la típica vieja Que está con Ahora en vez de estar con Con gatos Ahora Está de moda tener pájaros ¿Sabes? Vale, vamos a darle al Totem Guardian este A las pelotas El ¿Cómo se llama? El Tomad una batería A cambio de vuestro regalo ¿Cómo se llama? Muchas gracias Comienzo energético Energético ¿Cuántas esferas tengo? 89 Bueno, pues cuando vuelva De la Isla de Misty Tendré suficientes Para cambiarla Por la otra batería Bueno, pues nada Vamos a donde el barco Lo guardamos Y lo paramos ¿Cómo se está haciendo de noche? Qué guay Tiene ciclo de día y noche Para ser un juego de Playstation 2 Está bastante bien, eh Teniendo en cuenta Que Playstation 2 No tenía mucha potencia Que digamos Bueno Estamos aquí Así que lo guardamos Espero que os haya gustado Dadle a like favorito Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos En el programa Con vuestros amigos y familiares Síguenos en nuestras redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Chau! 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 Gracias.